Amigos, la ventana de hoy es a todas las dos días que estamos en la cuarta fecha de México, de Nazca, aquí en Guadalajara, en la fiesta de Diablo Internacional, así que vamos a disfrutar. Mientras que Diego Ortiz, Rodrigo de Colúmbres, Jorge Quiroz, David Reyes, Eloy Sebastián López, los cinco primeros puestos de nuestra contienda. David Reyes sería el novato mejor colocado, acá vamos del norte, del lado también, está en el sexto lugar. No vamos a hablar mucho de Eduardo Delgado, pero ahí está el novato teniendo tal vez la mejor actuación de la temporada. Sí, desde luego, Eduardo, que ha venido en plan ascendente en este primer tercio del calendario puntual del 2022, hoy está ratificando esta dirección. Amigos, continuamos la cuarta fecha de la carrera de Nazca en México. Vimos una carrera que está muy increíble por aquí, con los percances. Entonces, al final, Ortiz fue el que se construyó un ganador con el número 16, felicidades. Además, de verdad que la pista se dé una visita en un buen estado. Así que vamos a seguir disfrutando de esta carrera para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Bien! No, es verdad estoy súper contento. Es algo que veníamos peleando desde el inicio de la temporada, la verdad. Pues bueno, no me queda más que agradecer a mi equipo el gran trabajo. Ayer una mala certificación nos hizo. Se dieron una carrera de triplicación, ¿no? Vimos de atrás, remando. Pero bueno, estamos en el centro. Tenemos mucho tiempo para estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, esta fue la aventura del día de hoy. NASCAR aquí en Guadalajara. No olviden suscribirse al canal para que sean parte de esta familia. Y que estén al fin de todas las aventuras.